...de un artista nacido en Linares, que ha recorrido los escenarios de medio mundo... ...fascinando con su manera única de cantar y de moverse. Rafael, bienvenidos a En noches como esta. Nuestro próximo invitado es un artista fuera de lo común, absolutamente fuera de lo común. El más admirado, el más imitado, el más veterano, el más... el más. Desde que a los nueve años se convirtió en la mejor voz infantil europea no ha parado. Y en el escenario no es que se deje la piel, se deja la vida. Es de Linares y se llama Rafael con PH. Muy buenas noches, don Rafael Miguel Martos Sánchez. Miguel Rafael Martos. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Rafael. Bienvenido a esta casa, medio siglo casi. A esta mi casa. A esta tu casa. Que lo ha sido y lo seguirá siendo. Estamos casados hace siete siglos. ¿Y bien el matrimonio? Bien, bien, siempre, con nuestras discusiones. Claro. Medio siglo dentro de nada sobre los escenarios. Y sigue siendo aquel, digan lo que digan. Bueno, yo sinceramente pienso que he aprendido muchísimo. Entonces yo creo que soy un poquito mejor que aquel que estábamos hablando, porque la experiencia hace mucho y he tenido la suerte de aprender muchísimo. Soy un chico muy aplicado. 50 años dando guerra, matándote, como decía, sobre el escenario, no tienen ustedes más que verle. ¿Tú tienes un pacto con el diablo o algo así? ¿Un pacto con el diablo? Sí, sí. Sí, sí. No sé quién me decía una vez, dice, porque tú te has hecho algo. Digo, sí, es indudable. Dice, es que fíjate, las cicatrices, digo, no, pero es que donde está no se ve. Lo único, en efecto, que te tuvo durante un breve espacio de tiempo fue esa operación el 1 de abril de 2003, en el que te hacen el trasplante de hígado. ¿Volviste a nacer, Rafael? Sí, indudablemente, pero totalmente. Volví a nacer y nunca me he sentido mejor, ni nunca he estado más tranquilo, más contento y más de todo que estoy ahora, últimamente. Dicen que cuando uno se ve en una situación así, que ve de cerca el final, le cambia todo, te cambian los valores, aprendes a valorar la vida. Sí, sí, cambia el chip, cambia el chip y todo lo ves de otra manera, o sea, ves las cosas que verdaderamente tienen importancia y las que no le das ninguna y, desde luego, cambia totalmente, tu forma de ver la vida cambia totalmente, totalmente, es un vuelco. Bueno, ahora ya no puedes decir que tienes 23, vas con 5 para 6 años, digo. Claro, en el próximo año cumplo 6. ¿Cómo se ve la vida así? Se ve muy bien. Me has dicho lo de cambio de valores, me gustaría un poco en eso, es decir, a alguien que como tú está en la cima, le sucede eso, se ve que es vulnerable, humano, y tiene que ver las cosas de otra forma, tiene que apreciar más. Desde este nuevo lugar se ven las cosas fenomenales, sobre todo se ven a una larga mira de tiempo, cuando estás mal, pues todo se precipita, parece que te vas, que te vas, pero cuando estás tan bien, te sientes tan bien por dentro, con tanta ilusión, porque eso es muy importante, aparte de que te estés muy bien de salud, es que tengas una ilusión por seguir, por hacer cosas nuevas, por hacer, por hacer. Entonces se ve que tienes una vida por delante, que trabajar, entonces todo tiene otro, se ve desde otro punto de vista, de otra manera. Mira, yo, si he de ser sincero, jamás, nunca he estado tan bien como estoy ahora, nunca, nunca, ni en los momentos más, no sé, esplendorosos de mi carrera, yo jamás he estado tan bien, tan contento, tan en paz conmigo mismo, con los demás, con el público, con las cosas que hago, trabajando. Lo que a mí me está pasando es una suerte maravillosa, o sea, lo que a mí me está pasando es lo que yo le desearía a todo el mundo, que le pasara, pero que el resultado fuera así. Entonces trabajas más a gusto, porque el ritmo de trabajo no lo has cortado. No, lo llevo de otra manera, hay algo que no hago exactamente igual que hacía, que es, lo hago todo con menos prisas, porque tengo tanto tiempo que no tengo prisa. Cada día es un regalo. Sí. ¿Y Natalia, qué tiene que ver esto, Natalia, después de 36 años juntos? Natalia, en esto y en todo lo que se concierne a mi persona tiene que ver todo, todo totalmente. ¿En este momento qué significa Natalia? Natalia es mucho más que mi mujer y que la madre de mis hijos. Natalia es Natalia. Es que es imposible explicártelo, sin caer en cosas cursis y tal. No, te entiendo perfectamente. Que ella odia y yo también. Te entiendo perfectamente y debe resultar difícil, a pesar de llevar 36 años, lo que en estos momentos definir lo que puede ser. Claro, hay cosas que no tienen una explicación, o sea, que no se pueden explicar con palabras. Ella, Natalia es Natalia, al igual que te digo, que mis hijos tienen una proyección tremendamente mucho más grande que tenían antes. Te casas el 14 de julio, ahora hablamos de los hijos y de los hijos de los hijos. Mercaso y me embarco. En el 1972, en Venecia. En Venecia. Y yo me pregunto, Rafael, si lo haces por romanticismo o por un sentido práctico, porque en aquel momento Rafael no podía salir por la calle. No, yo creo que había de todo. Es un cóctel de todas esas cosas. Desde luego España no estaba como ahora, que decir, con la bulla de los medios de comunicación detrás y esas cosas, porque se hacía de otra manera. Pero aún así, para que no hubiera jaleos, pues Natalia y yo pensamos, creo que con buen juicio, poner tierra de por medio, además a una ciudad que nos entusiasma, que además que volvemos cada vez que podamos. Y no sé, salió muy bien, pero fue una cosa, no en sí premeditada, pero sí que poniendo tierra por medio, todo iba a ser mejor. Con ella vienen después los hijos, que me hablabas de ellos hace un momento. ¿Tú en alguna ocasión te has referido a tus hijos como tu mejor concierto? Son mis tres mejores conciertos. Explícame eso. En ese tiempo estuve sembrado. Sí, no, no te ha salido mal. No, 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 me ha salido muy bien. ¿Pero por qué les pones, no sé si es calificativo, por qué les tienes en esa consideración de concierto? Es mi manera de expresar una cosa, el concierto, el teatro, el mundo del espectáculo, para mí es una cosa muy seria y fantástica. O sea, yo estoy orgulloso de pertenecer al mundo del espectáculo bien entendido. ¿Qué es eso? No, porque hay otro espectáculo que no se entiende bien. Entonces, creo que ellos fueron mis tres grandes conciertos, por decirte mis tres mejores cosas en mi vida. Perdóname, no te me escapes. ¿Qué es lo que no te gusta del mundo del espectáculo? No, no, hay dos mundos del espectáculo. Hay dos mundos del espectáculo. El que se toma en serio y el que se toma un poquito, pues, esta es la oportunidad de ganar dinero. Que todo el mundo sabe. ¿Hay mucho intruso en la canción en este momento en España? No, porque tampoco las cosas están como para que haya mucho intruso porque la crisis es muy grande. Y luego, pues, las casas discográficas con sus artistas que empiezan están muy preocupados de que se clonen en otros y clonen en otros. Entonces, no hay una individualidad de nadie. Eso es lo malo. Yo creo que el día que se miren estas personas que empiezan y digan, yo quiero ser diferente. O sea, yo no me quiero clonar. Yo no quiero cantar a la manera de, ni peinarme a la manera de cual, ni de tal, ni vestirme como aquel, ni ser el sinatra español, ni quiero ser el Tom John de Andalucía. Yo quiero ser yo. ¿Qué es lo que yo hice? O sea, yo huía totalmente de los patrones. Lo tuviste claro desde el principio. Sí, pero... Si ha habido alguien que ha tenido personalidad en el programa musical de este país, ha sido Rafael. Pero fíjate, Juan Ramón, de una manera inconsciente. O sea, de una manera que yo no sabía qué era, pero a mí cuando me decían, por ejemplo, pegaba un disco mío y al disco siguiente decían, mira, ahora se lleva esto, ¿por qué no haces esto? Digo, pues, ¿por qué no? Yo tengo que hacer lo que sé hacer y perfeccionarlo, hacerlo mejor, pero lo que sé hacer. Jamás me he dejado influir por cantos de sirena en ese sentido. Volvemos a los hijos. Si los hijos son conciertos, los hijos de los hijos, que no sé si llamarle nieto, si me lo permites. Son bises. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro. Son bises. Pero bises que a veces te salen mejor, porque hay quien dice que en realidad... Estos han salido todos muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay quien dice que en realidad tenemos hijos para luego poder tener nietos. Pues seguramente es que si no tenemos primero los hijos, ni modo es mexicano. No vienen los nietos primero, tienes que tener hijos, claro. ¿Y tu abuelo no quieres que se te llame? Lo soy, pero la palabra no va conmigo, no va conmigo porque yo soy muy, tremendamente joven. Tengo... ¿Se te ve? ¿Cuántos años tengo, me has dicho? Pues llevas 50 sobre los escenarios, unos poquitos más. No, pero digo de vida ahora. ¿Cuántos tengo? Entonces no puedo ser eso que has dicho. Con cinco años y medio... A los pocos meses de ese renacimiento, de eso de lo que se cumple ahora cinco años y medio, vuelves al escenario, que es tu segunda casa. En cuanto pregunté que si yo podía cantar y los médicos me dijeron, pero tú no eras cantante, pues canta, que te lo impide. Sí, volví enseguida, unos cuatro meses y algo. Al Teatro de la Zarzuela. Donde empecé. Vamos a recordarlo, Rafael. Hoy saldré por la noche. Era un día especial de verdad, ¿eh? Fíjate, ahí todavía tengo carilla. Ah, yo te veo muy bien. Ya, pero yo sé lo que me digo. Los ojos. ¿Cómo estabas ahí? Yo feliz, estaba feliz. Era mi gran noche. Era mi gran noche. Tú lo decías antes, y creo que lo he repetido a lo largo de este diálogo en alguna otra ocasión, no te dejas la piel en el escenario, tú te matas. Por eso la gente te quiere tanto. Esa es la singularidad de Rafael. Puede ser, no sé. Yo lo que sí sé es que no distingo ni de ciudades, ni nacionalidades, ni... A veces yo he tenido gente al lado que me ha dicho, con buena intención siempre, mira, si estabas en algún sitio menos importante, me decían, alíviate, no te mates, que no merece la pena. Y yo digo, que no merece la pena. O sea, para mí es igual cantar en Nueva York que cantar en, no sé, en la más modesta ciudad que te puedas imaginar. Porque a mí el escenario me infunde un respeto tan grande, y el público me merece tanto respeto, que para mí es igual donde esté. Yo salgo a dar lo que tengo que dar siempre, sin reservas ninguna. Y el día que no pueda... El día que no pueda... Pero vamos, eso está lejísimo. Está lejos, pero el día que yo no pueda hacerlo, me iré de vacaciones largas. Porque yo la palabra retiro no la voy a usar en la vida. ¿Dónde te irías de vacaciones, por cierto? No sé, pero muy largas. ¿Y muy lejos? No, quizás a lo mejor me meto, yo qué sé, me escondo en algún pueblito de por acá. Eres, lo decía él hace un momento, esa singularidad de carácter, ese no querer ser nadie sino él mismo, le ha llevado a que tenga muchísimos imitadores. Claro, es lo que tiene. Presta atención a este mensaje de alguien que alguna vez te ha imitado. Fíjate tú, Rafael, que me piden a mí, me piden que te dé un saludo. Ya ves tú, como mínimo, eso es como mínimo un saludo. Pero sobre todo, agradecerte que existieras, profesionalmente hablando. Porque de verdad, de verdad, los que te hemos parodiado y los que hemos vivido de tu cuento, ¿qué hubiera sido de dos otros sin ti? ¡Eh, no lo sé! Fíjate. Gracias por existir. Tú como con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tú eres tu propio Jekyll y tienes tu Mr. Hyde. Bueno, pues tú para mí eres mi Mr. Hyde. Fíjate. Y luego me piden que te cuente una anecdotilla. Pues no me acuerdo, me acuerdo de en casa de Lucía Bosé, no sé si te acordarás, que estuvimos comiendo allí, pasando el día entero en Ménete, con Natalia, con Lucía Bosé, por supuesto, a ver cómo hubiéramos entrado, ya tenía la llave. Y entonces nos dijo Lucía, pero bueno, vamos a ver, empezamos a hacer cucamonas todo el rato, y dijo Lucía, pero bueno, vamos a ver, ¿quién imita a quién? Fíjate. Y efectivamente, la verdad es que te llevo intrínseca en Ménete, como mi propio sudor intiendo, como mis intestinos. Muchas gracias, Rafael. Que seas muy feliz. Gracias a ti, gracias a ti, buen artista es este señor. Esas eran solventes las imitaciones de Villanes. Esas eran solventes, muy solventes. Este señor es un artistazo como la Copa de Pino, puede hacer lo que quiera. ¿A ti te molesta que te imiten? ¿Te sentías herido? No, si está hecho con buena intención, no. Porque además, coincidirás conmigo que nunca se imita aquello que no se admira. Desde luego, tienes mucha razón. No, es que es así. Nunca había pensado eso de esa forma, pero... Tú, cuando imitas a alguien, es porque en el fondo lo admiras mucho. Entonces, por ese lado, estoy contento siempre. Y luego, si alguien lo hace en plan baba, pues me da pena. En plan baba. Baba, sí. Me da pena porque también tiene que ser un trago, no sé, ganarse la vida de esa manera. A los 17 años ya estabas en un escenario. Pero este señor es muy buen artista, punto y aparte. Es muy bueno, es muy buen, Millán, es muy bueno. Decía que a los 17 años ya estaba dando un festival. Para estar a esa edad, sobre un escenario y salir adelante, hay que ser un tío responsable, un chaval responsable. Eso me dicen que lo heredaste de tu padre. Yo he sido siempre, soy, creo, una persona muy responsable. De lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago, siempre, siempre. Y cuando era pequeño y cuando tenía 12 y 11 y 13 años y todo eso, yo ya era muy responsable. Siempre he sido muy responsable. Quizás porque a mí me cayó en casa el que mi madre me mangoneara. O sea, yo era el mandado de mi madre, que era la que mandaba en el cotarro. Ahí estás con tu padre y te vamos a ver con tu madre ahora. Sí, eso es una fotografía en el Olimpia, en París, que fue que mi padre me regañó porque le había hecho ir en avión. Y dijo que ya no se volvía a montar nunca más. Digo que es un hombre emocionado, me da la sensación, imagino que consiente el triunfo de su hijo. Fígurate, un padre lo que mejor quiere es que sus hijos les vaya bien, pues ese día estaba muy emocionado. Y vamos a ver ahora a tu madre. La arrolladora personalidad de mi madre. La arrolladora personalidad. Arrolladora, arrolladora. Era una mujer de bandera, era una personalidad tremenda, así mi madre. ¿Tú pasaste ciertas penurias de pequeño? Yo tengo mucho parecido con ella. Muchísimo. Los ojos, la expresión. ¿Tú pasaste penurias de pequeño? Bueno, en ese tiempo... Pero no parecías... Estaba gordito. Yo era un chico gordito y feliz. ¿Hay alguien de tu pueblo que quiere enviarte también un saludo esta noche? Te queremos. Te tenemos muchísimo cariño. Ya sabes que cuando vienes casi te destrozan. Y es precisamente porque es una expresión sincera de cariño y de atención que quieren tener tus paisanos hacia ti. Ya nos hiciste un gran honor cuando después de ese trance en tu vida de dimensiones tan trascendentales diste y tu primera operación pública fue precisamente en Lilares, en el pregón de nuestra feria. Aquello para nosotros fue un orgullo enorme y que siempre te agradecerá tu pueblo, tu ciudad natal. Y donde además se produjo aquella anécdota en que Natalia tropezó en los balcones, en la entrada al balcón del consistorio. Y donde tu hijo dijo, mamá, no te preocupes, que no te ha visto nadie y además te has caído elegantemente. Juan, una maravilla de persona y un alcalde sensacional. Vamos a ese Rafael del que antes hablábamos, que gana en Salzburgo el premio a la mejor voz europea infantil con nueve añitos. Pero todas esas cosas para mí eran un juego. Ten en cuenta que era un chaval, era un niño. Y entonces todo eso, yo iba por el bocadillo y por ir en autobús y volver. Y esas cosas me divertían muchísimo. O sea, yo no tuve la opción de que yo podría cantar ni cosas de esas hasta los 15. ¿Hasta los 15? Hasta los 15. Y dos años después ganas el Festival de Benidora. En cuanto a que mi padre me dio permiso, porque hacía falta permiso paterno, porque yo era menor de edad, y me pude examinar y me dieron un carné de artista, que entonces hacía falta. Pues sí, gané el Festival de Benidora y desde entonces no hemos parado de darle al curro, porque yo soy un currante. Vamos a ver un momento de aquella actuación, porque ahí se empieza a ver el Rafael que sigue vivo ahora. Han sido muy numerosas las obras presentadas. Obtuvo el primer premio la canción titulada Llevan, de Martínez Llorente y Reguero, que interpreta el ya famoso Rafael, joven cantante de 17 años. Ahí te contenías un poquito, pero ya apuntabas, ¿eh? Ahí lo que estaba era muerto de miedo, estaba muerto, más muerto que vivo. Pero, bueno, fue una etapa preciosa, la etapa esa de empezar, y haciendo pueblos, y un día trabajo, y tres meses no. Y es una etapa interesantísima para un artista. Tres años después, si no me equivoco en las fechas y en los cálculos, El Tamborilero se sitúa en el número uno de la venta de singles que se vendían en España. Sí. Hay una grabación fantástica de Rafael cantando El Tamborilero en Televisión Española. El Camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastores y ellos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopompón, Ropopompón Esta no es la primera, entonces. No, verás, la primera es la primera vez que se me dio una actuación en televisión cerrando el programa. Y entonces lo dirigí a Ramón Díez, realizador de Televisión Española, de muchos años. Maravillosa persona, gran amigo mío después, muy amigo mío. Entonces, en el estudio uno de televisión, el Prado del Rey, hicieron un nacimiento viviente. No contaron con que yo era alérgico al serrín. Y entonces me vistieron de pastor. Y yo, ¿cuándo estrené la canción? Y lo vio a toda España, porque esa canción, ese programa, se vio a toda España. Y entonces yo salí y conforme iba cantando, era en vivo, ¿eh? Iba cantando, el serrín se iba metiendo. Y entonces yo llegué a un momento ya que no podía más. Y en un primerísimo plano, me metí el dedo en la nariz. A rascarme. Y al día siguiente la gente iba a las tiendas de discos y decía, deme el disco del chico ese que se ha metido el dedo en la nariz anoche. ¿Y por qué estás tan seguro de que no lo tenemos? Porque no lo encontramos por ningún lado. ¿No será que lo eliminaste tú? Tengo a Televisión Española toda vuelta abajo buscándolo. Para eliminarlo, claro. No, ¿qué dices? Yo lo conservaría toda mi vida con mucho cariño, hombre, tiene mucha gracia. Bueno, esa puede ser la anécdota, pero donde yo creo que empezamos a ver al primer Rafael con carácter fuerte en el escenario es en el año 66 en el Festival de Eurovisión. Bueno, ahí estás, ya. Sí, verme por televisión sí, ya lo había hecho en la zarzuela, pero claro, no era televisado. Soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí. Ahí, ahí está ya Rafael. No, ahí hay mucha vergüenza torera que se dice. Mucha vergüenza torera. Estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí. Mucho dejarse lo que uno es y querer estar. Y así sigues. Así seguimos. Es que no hay otro camino, los otros caminos son erróneos. Ese es el camino. Uno tiene que darlo todo, quedarse ahí. Aunque sea la última vez. Hay una cosa que yo siempre digo, que yo siempre canto como si fuera mi debut y despedida. O sea, como si fuera la primera y última vez que voy a cantar en la vida. Así hay que ser. Yo creo que si hay otra voz comparable en lo que ha significado para la canción española a la de Rafael, que es único, esa es Rocío Jurado. Bueno, ella era una maravilla, un punto y aparte en todas las cosas. Además, hay una de las canciones que en los 80 fueron éxito en tu voz, que fueron Como yo te amo, que era de Rocío Jurado. Yo me voy a permitir que esta noche, contigo en el escenario, pero recordemos a Rocío cantando con Rafael o junto a Rafael. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate. Alejandro, ¿la cantó ella primero o la cantaste tú primero? No, la cantó ella primero, meses antes. La grabamos casi al unísono. Ella como tres meses antes. Lo que pasa es que yo creo que la compañía suya en ese momento se dedicó a la canción señora que iba en ese disco y dejaron esta canción de lado, lo cual dio vía para que mi versión saliera en el mundo entero de una manera tremenda. Pero la grabó ella primero si las cosas son como son. Conmueve ver a Rocío, ¿eh? A mí yo es que no me he olvidado de ella, yo la tengo presente siempre. Rocío es una persona que deja huella. Como artista y como persona. Entonces yo no... O sea, para mí, sí, por supuesto, no está con nosotros, pero está, siempre está. La mujer que ha estado, lo comentábamos antes, 36 años toda una vida con Rafael. Esa mujer con Rafael. No, esa es mi mujer. En el año 72 creo que podemos verles a los dos además. Ahí está. Bonita foto, ¿eh? Sí. Preciosa. Eso es en casa de su padre, creo. Eráis novios todavía, ¿no? Sí. ¿Nos habíais casado? No. Ya estábamos casados ahí. Ya estábamos casados, sí. Recién. Recién casados, pero ya estábamos casados. Y tengo aquí, Rafael... Es que yo era aquí casado. No. 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 No, tú has corrido algo de mundo antes, ¿no? Bueno, pero de esas cosas ni me acuerdo. ¿No? No. No te creo. No, ¿para qué? No, yo nací cuando completé mi familia y todas esas cosas. Yo me siento muy a gusto en ese ambiente. Hombre, muchos años has peleado por conservar ese ambiente, ese ambiente que sí. Y seguimos en la pelea. Y seguís en la pelea, ¿no? Eso hay que peleárselo todos los días. Sí, todos los días, todos los días. Hablaba antes, no sé si era Millán, de Jekyll y Hyde. Y tengo aquí parte del texto, en este volumen que habéis editado con los 50 aniversarios de Rafael, parte del texto de una canción que te ha escrito Joaquín Sabina. ¿Qué habla de eso? Sí, Joaquín ha escrito una canción para este disco impresionante que se llama 50 años después. Pues, el disco se iba a haber llamado 50 aniversario, simplemente, y cuando Sabina escribió esto, decidimos que el título era la canción de Sabina. Me dices tú, ¿me recitas tú esta estrofa o la leo yo? Es 50 años después, yo sigo siendo aquel... Le dijo Dr. Jekyll a Mr. Hyde, tan joven y tan viejo, buscando en el espejo mi look de Peter Pan y Dorian Gray. Rafael. ¿Cantao que suena mejor? Estamos deseando escucharlo como muchas personas lo escucharon hace dos días en Madrid en esta presentación. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de televisión. Por favor, un placer. Ha sido un placer. Y dentro de 50 años volvemos a encontrarnos, si es que uno sigue en la televisión, porque tú seguirás en este momento seguro. Yo pretendo seguir, y tú también. Gracias, Rafael. Gracias a ti.